Yo siempre diría que Mauro tiene una gran cabeza. Lo demostró como cabeza de área, eso que llaman a los trincos, los brasileños, en el campo de fútbol. Yo creo que fue, si no el mejor, uno de los mejores trincos de la historia del fútbol mundial. Y después ahora lo demostró otra vez, con cabeza, pero en los despachos, jugando un poco a caballo, entre lo que podía entenderse como las obligaciones profesionales que tenía, y al mismo tiempo un caramelo envenenado. Yo creo que actuó muy bien, fue muy listo. Es muy listo Mauro, porque no es lo mismo el deportivo para Mauro, que puede ser, por ejemplo, el Bayern para Bettenbach o Rummenigge. Son mundos distintos.